Aquí estamos de nuevo, con otro destino, en Mi País TV. Suchitoto, esta hermosa ciudad colonial, con sus históricas calles empedradas, es un lugar digno de admirar y visitar. Por ahora quiero que nos vayamos hasta el Departamento de la Libertad, para visitar un municipio con paisajes impresionantes, hacia el río Lempa, víveros de Tilapia y muchas cosas más. Conozcamos juntos el municipio de San Pablo, Tacachico. Un municipio con mucho desarrollo económico, progreso y enorme potencial turístico, es San Pablo, Tacachico, en el Departamento de la Libertad. ¿Quieres conocerlo? El alcalde municipal nos habla sobre este municipio mágico. Tacachico es un lugar muy bonito. Tenemos el río Lempa, que nos baña con sus hermosas playas en San Isidro, por supuesto. Cada fin de semana son miles de gente que llegan a disfrutar de esas playas. Y es un lugar donde ustedes quieren tomar la sopa de gallina india, ahí la hallan, sopa de pescado. Y también algo que se ha vuelto muy bonito aquí es el cultivo de la tilapia, un rubro muy importante que mueve la economía de Tacachico, donde hay más de 150 peceras, donde se ve beneficiado más de 1.200 gente con trabajos directos. Y ahí pueden ir a comprar el pescado vivito y coleando, como se dice, ¿verdad? Queremos conocer todas estas maravillas naturales y turísticas, pero antes también es importante hablar sobre los proyectos del alcalde en beneficio de los tacachiquenses. Así luce la cancha de fútbol rápido como parte del Complejo Deportivo Municipal. También se techó la cancha de básquetbol y se construyó esta moderna clínica. Y por supuesto mi orgullo es personal porque he podido demostrar que con FODES, sin FODES, con estrategias de buena relación entre el consejo y mi persona, hemos hecho estrategias de movimientos económicos para poder sostener esta desgracia, le llamaría yo, porque realmente sin dinero es poco lo que uno puede hacer. Estos y muchos proyectos más se realizaron gracias a la gestión de la Alcaldía Municipal de San Pablo Tacachico. Pero ahora vámonos hacia el Turicentro Municipal. Este lugar recreativo te va a encantar. De todas las personas pues pueden venir, acá contamos con lo que son tres piscinas, ¿verdad? Tenemos dos toboganes, tenemos áreas de juego, restaurantes, contamos con tres canchas muy bonitas para que los turistas puedan disfrutar o venir a jugar, ¿verdad? Les hacemos un llamado, ¿verdad? A todas las personas que nos están viendo, a todos los turistas que quieran venir a disfrutar, a tener un ambiente familiar para que puedan venir aquí a San Pablo Tacachico. Es un lugar muy bonito, de mucho turismo, ¿verdad? Y qué más que venir acá, ¿verdad? El Turicentro Municipal. El Turicentro Municipal de Tacachico es lo que necesitamos en nuestras próximas vacaciones. Sus áreas de descanso y diversión están disponibles para todos, de miércoles a domingo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Continuamos con destino al Cantón San Isidro Lempa, pero antes hicimos una parada obligatoria para saborear una deliciosa y roja sandía, cultivada en las tierras de San Pablo Tacachico. Llegamos a San Isidro Lempa y nos encontramos este tesoro natural. Y esta es una de las bellezas turísticas que podemos encontrar en el municipio de San Pablo Tacachico, la playa del barcaje del río Lempa. Véngase junto a su familia y amigos a disfrutar en estas próximas vacaciones de Semana Santa de este maravilloso contacto directo con la naturaleza. Es el lugar ideal para un refrescante baño. El puente de Hamaca conecta con el caserío El Astillero, beneficiando a todos los lugareños. A la orilla de esta maravillosa playa puedes cocinar algo sabroso, como Doña Lorena, quien vino desde San Juan O Pico a disfrutar junto a su familia. Ay, súper chivo, aquí es un lugar bien bonito. Nosotros acostumbramos a venir acá siempre porque es bien súper bonito. Ay, pues que se vengan para acá, que hay minutas, hay sandías, agüitas de coco, aquí hay comida, aquí hay de todo. Más para esos días, se la pasa rico uno acá. San Pablo Tacachico es tierra de gente trabajadora. Su desarrollo económico progresa día a día por la agricultura y ganadería, pero también por la acuicultura, uno de sus principales patrimonios. Son más de 400 estanques de tilapia en la zona. Visitamos a Don Miguel Ángel, un emprendedor que produce 600 quintales de tilapia cada tres meses. Me siento feliz porque aún hasta renuncié a mi trabajo. Pues aquí en San Pablo Tacachico se cultiva mucho la tilapia, ya que un promedio de, al menos yo estoy sacando 600 quintales cada tres meses, como 200 quintales mensuales y se consumen parte aquí en el país y parte en el mercado de Guatemala. En la carretera hacia San Isidro Lempa también está el vivero Las Pilas. Aquí podemos comprar todas las tilapias que deseemos a un precio muy accesible. Y por si nos da hambre, está el restaurante Las Pilas, experto en preparar las tilapias en sus diferentes variedades, pero también se preparan todo tipo de platillos y bebidas refrescantes. Todo lo que has conocido hoy lo encuentras en un solo lugar, el municipio de San Pablo Tacachico, en La Libertad. Su naturaleza y las tilapias... Ya regresamos con más de Mi País TV.